El amor, Dios. Dios es amor y la música es amor y esto es, la voz de Dios es la música. Y nosotros somos los mensajeros de este mensaje de amor y en esto no fallamos. Muchas gracias. Muy emocionante de poder dirigir esta magnífica orquesta Simón Bolívar, que me respondió con todo corazón, lo pudo ver en sus ojos y hubo una conexión visual muy hermosa y era para mí un momento inolvidable de haber dirigido esta pieza a mí. Todo un aprendizaje, conversar con usted, ¿qué le falta al maestro Gerrigual por hacer? Dirigir el rito de primavera, el tercer concerto de piano de Armani, ¿no? El requiem de Verdi. Ah, imagínese. Es que estoy apasionadamente escuchando mucha música sinfónica con partitura y estoy descubriendo que esto es algo que lo quiero hacer de aquí en adelante. Por eso tengo que cuidarme mucho y vivir sano, siempre ser feliz y vivir bastantes años sin parar y va. Un consejo, Andrés, que le tengamos que dar a la gente que pueda abordar esta música en el futuro. ¿La música del maestro Gerrigual? Claro, eres pionero porque eres el primero en dirigir su música sinfónica. Yo creo que tuve, tengo ventajas sobre los demás hasta ahora porque pude conocer la música del maestro Gerrigual con el maestro Gerrigual, con él yendo a su casa. De la mano. De la mano del maestro Gerrigual yendo a su casa y conversando con él y él tocándola en el piano. Eso es algo único. Eso para mí es uno de los momentos que yo atesoro más en mi vida y que siempre guardaré. Fue muy linda esta reunión. Muy, muy bonito. Y de verdad, nació una amistad muy especial también y muy bella con el maestro. Pero no hay que aconsejar mucho porque la música en sí, la partitura en sí, te refleja lo que el maestro es, lo que se quiere lograr. Simplemente no hay ni siquiera que buscar por aquí en un rincón. No, la música sale naturalmente. Lo que hay es que dejarse llevar. Hay que disfrutarla. Yo creo que una de las claves o la principal clave del concierto y de todos los proyectos así fue que todos disfrutamos tocando o dirigiendo la música del maestro. Y filmando y grabando. En todo. Y editando y hasta haciendo entrevistas. Exacto. ¿Cómo no? Este es un proyecto que produce algo muy importante. Una gran, hermosa esperanza para nuestro país, para Venezuela. Que es el mejor país del mundo. Yo no quisiera vivir en otro sitio sino aquí. Porque aquí llegué a los 17 años y me bajé de un barco de inmigrantes y descubrí el paraíso. El paraíso planetario a nivel de clima, a nivel de humanidad. De seres especiales con sentido de humor, relajados. Un poquito irresponsable, un poquito loco, pero ahí encajó yo muy bien. Venezuela. Esta es mi patria. En serio. Lo quiero mucho y bueno. He podido devolverle a Venezuela a través de mis composiciones este gran amor y respeto que le tengo a Venezuela. Y a los venezolanos. Bueno maestro, usted no solamente es venezolano sino que usted es parte del sistema. Yo lo sé. Porque así lo sentimos. Además usted le ha dado clases en sentido dentro del sistema de manera baja. Yo no tengo más sino que agradecerle este momento, este espacio y esta conversación entre ustedes dos. Porque además, este... Que la música hable. Que la música hable. Recomendar. Pueden adquirir el disco en todas las plataformas digitales. En físico también hay una distribución de ese disco, entiendo, a futuro. A futuro. Por el momento es digital en las plataformas como Spotify, Apple. Apple Music, donde más se ha... Pero toda esa plataforma está a la disposición. Están a la disposición y que disfruten de ese maravilloso producto hecho con el maestro Jerry Well, con el Sistema Nacional de Orquesta y con muchos aliados como Debe Mix y otras personas que se me escapan ahora. Bueno, yo quiero mencionar a mi productor, mi hijo. No por ser mi hijo, sino porque es el mejor productor que he tenido en mi vida. Porque de verdad, todos los días sale algo en las redes, todo el tiempo me pone en la actualidad, me pone amigo en la actualidad. Yo tengo que estar aprendiendo, estudiando. Y estamos todo el tiempo presentes, haciendo música, haciendo comentarios, también escuchando los trabajos de otra persona, apoyando otros proyectos. Porque uno no está solo en este planeta. Son mucha gente haciendo cosas muy hermosas. Y hay que apoyar a los venezolanos porque estamos viviendo momentos muy difíciles en el planeta. Especialmente en Venezuela, en este momento hay dificultades, pero nuestra música es para que estas dificultades se pueden conquistar, se pueden sobreversar con felicidad, con una sonrisa. Así es. Bueno maestro, muchísimas gracias y nos seguimos viendo justamente detrás del escenario.